El árbitro profesional de baloncesto, Sergio Noriega Romo, quien participó en el circuito de básquetbol de la costa del Pacífico, se prepara para tomar parte en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Actualmente, Sergio Noriega se prepara físicamente para llegar en óptimas condiciones a la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Cabe señalar que gracias a su preparación, Sergio Noriega formó parte de la planilla de silbantes que pitó la serie final de la Cibacopa. Pasión TV Gracias.